¿Cuáles son los años de la desaparición? Que casi es el mismo destino que tuvo Peli, la trata de personas. Si bien no quieren que sea ese el título, sino que desapareció por un aborto provocado. Fue la primera hipótesis y la querían culpar a la madre. Entonces, en ese entonces estaba el doctor Viña, del secretario de justicia, y bueno, le digo, si es así, entrégueme en el cuerpo. Y teniendo el cuerpo, descansará en paz ella y descansaremos nosotros porque es difícil vivir pensando ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Come? ¿No come? Este... y el viernes a las 10 de la mañana, en la Plaza 25 de Mayo, y a la tarde, la haremos a la marcha en Parquía, en el lugar donde prácticamente somos todos nosotros, desde ahí de la localidad y muchos familiares están, que quizás no puedan venir a la marcha en la mañana. ¿Sintéticamente nos puede comentar así brevemente qué es lo que había pasado y en qué momento aconteció esto, la desaparición? Me dice, ¿qué fecha fue que desapareció? El 26 de abril del 2005. ¿Y supuestamente estaba en su casa? No estaba en la casa de los papás, ella tenía que ir a mi casa a dejar unos pantalones y una gota que le había prestado mi hija menor, para que vaya a un cumpleaños de 15. Y bueno, fue avisarle a la madre que estaba ahí, a 30 metros de la casa de ella, que ya se venía para mi casa. Y cuando volvió, ya no llegó, no a la casa, ni a, por supuesto, a mi casa, porque cuando la mamá vino y vio la bolsita que estaba con las botas y los pantalones en el mismo lugar y preguntó qué había pasado. Y bueno, el papá dice, sí, peli no vino. Y desde ese momento, no supimos nada más, nada más.